Hola chicos y chicas, señores y señoritas, en este video se tratará de cómo configurar el Sally Launcher para obtener más FPS. Entonces, sin más nada que decir, comencemos. Entonces, configuremos lo primero que es en la configuración de video, en la parte donde dice Renders. No lo toquen y déjenlo así, en GL4S, porque es el renderizador más optimizado de todos y compatible. En la resolución de pantalla, déjenlo como está, en 100%, o si quieren unos pocos más de FPS, bájenlo hasta 80%, porque si lo bajan mucho, el juego se verá demasiado feo. Entonces, para el video, lo bajaré hasta 80% para sacar el máximo de FPS. Y en las últimas opciones, les recomiendo que esté todo apagado, porque esto no sube en los FPS, y yo he probado a veces que más bien a baja. Entonces, déjenlo desactivado, se los recomiendo. En la configuración del juego, en esta parte donde dice JVM Startup Arguments, tengo todo esto puesto, y que esto no me sube tanto los FPS, un poco. Pero esto más que todo sirve para que el juego no se crashee, y más que todo cuando tiene mods. Y bueno, esto es muy importante, la memoria RAM asignada. Yo te recomiendo que lo deje como viene por defecto, porque si le subes más, puede ser que se te cierre el juego al jugar mucho tiempo. Y aparte, lo que hace que te dé más lag, debes de mejorar. También, me ha pasado que el teclado no funciona. Entonces, déjenlo así. Y si se te olvidó cuánta RAM tenías por defecto, bueno, aquí te diré dependiendo la RAM que tengas. Si tienes 8 GB de RAM, pon 2, no pongas más, eso no mejorará el rendimiento. Y si tienes 4 como yo, o menos, te recomiendo que pongas el mismo que tengo ahorita. O que veas en la configuración cuánta RAM te sobra. Solo tienes que meterte en la configuración, tener ya las opciones desarrolladoras activadas, y buscas en el buscador ejecución o RAM, y te aparecerá ahí. Y si quieres saber cuánta RAM estás usando mientras estás jugando en el launcher, tienes que activar esta opción o presionar un segundo la tuerquita mientras juegas una versión. En opciones experimentales, te recomiendo que actives esta opción, que lo que hace es usar el núcleo del procesador con más potencia para coger el juego. A mí no me funciona porque el procesador de mi celular tiene solo 4 núcleos, a la misma velocidad. Pero claro, estas configuraciones no van a hacer que tu Minecraft vueles. Solo subirá algunos FPS o parones. Pero si quieres subir los FPS de verdad, te dejo este video que te estará apareciendo en la pantalla. Y no se te olvide de dejar tu hermosísimo y valiosísimo y exclusísimo like. Y suscribirte y no dejar de comer verduras. Chao.